En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, la gallina co El pollito pío, pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo El gallo corococoy, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la valla hay un pavo, en la valla hay un pavo, el pavo pulululú, el gallo corococoy, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la valla hay una paloma, en la valla hay una paloma, la paloma ru, el pavo pulululú, el gallo corococoy, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra En la radio hay una cabra La cabra me, el perro guau guau El gato mía, la paloma ru El papo culu guau, el gallo curo cojo La gallina cu, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero El cordero ve, la cabra me El perro guau guau, el gato mía La paloma ru, el papo culu guau El gallo curo cojo, la gallina cu El pollito pío, el pollito pío Y el pollito pío, el pollito pío En el navajo hay una vaca, en el navajo hay una vaca, la vaca mu, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato mío, la paloma ru, el pavo culo culo, el gallo coro poco, la gallina co, y el pollito pío, 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 el pollito pío. El pavo culo culo, el gallo coro poco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En el navajo hay un rastro, en el navajo hay un rastro, el rastro brú, el rastro brú, el pollito pío.